Miguel Luna nos relata que el siguiente video lo tomó una de sus sobrinas que estaba con su hermana viendo un videoclip en la televisión se encontraban las dos solas al momento de subirlo a su estado de whatsapp cuál fue su asombro que una persona vestida de blanco estaba en el reflejo de la tele lo más impresionante es que más que un espectro se ve como una persona común y corriente pero que en ese momento nadie vio y nadie conoce vamos a ver este impactante documento arnold romo de chile nos comparte una experiencia que tuvo en su lugar de trabajo al notar que una actividad paranormal se suscitaba en esos momentos así que decidió grabarla en vídeo vamos a verlo cabrón me ha dado de dar cuenta si estaba lavando y me doy cuenta de que la silla se estaba moviendo a verlo Víctor Martínez desde Noruega nos describe que en el siguiente vídeo uno de sus compañeros que hace bicicleta de montaña logró captar algo sumamente aterrador en el bosque, vamos a verlo cariño campo de colombia nos comparte el siguiente vídeo que es de una cámara de seguridad de su escuela donde se muestra una actividad sobrenatural sumamente escalofriante este es el documento 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eduardo Vega de Panamá nos comenta que el siguiente video fue grabado por un vecino en un campo a altas horas de la noche, ya que se escuchaban extraños ruidos en la madrugada fuera de su casa. Lo que capta es sumamente aterrador. Este es el documento. Gracias por ver el video. Luis Ángel Montero de Bolivia Santa Cruz nos comparte el siguiente video donde una persona que después de tener un accidente, algo aterrador parece acompañarlo afuera de su cuerpo. Vemos este impactante documento. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.